Y ahora sí, del otro lado, ya tenemos a una de las figuras de Wander, como decíamos, un juvenil que de a poco va agarrando experiencia, se va consolidando con personalidades, el capitán de la Sub-20, estamos hablando de Bruno Méndez, que hoy fue el autor del quinto gol de Wander, del 5 a 0, Bruno, Martín Andrés, te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, me siento que contento por ahí y por acá también, por suerte. Loco de la vida, Bruno, y agradecerte a vos y a toda la banda por el gran alegrón que nos dieron esta tarde. Sí, sí, no necesitábamos todo, me parece que era lo que nos faltaba y bueno, está, contento, muy contento. Sí, la verdad que se dio redondito el partido, porque arrancó complicado, porque hay que decirlo que el partido arrancó complicado llegándonos y a los 7 minutos ese penal, que Nachito realmente con una categoría brillante le tapó el penal de Juan Manuel Oliver, un jugador experiente, un jugador con trayectoria, pero ganó Nacho, gracias a Dios. Sí, yo creo que esa fue lo ideal, o sea, que cambió el partido, la atajada de Nacho, si lo metía a Juan Manuel Oliver hay distinto el partido, pero con la atajada de Nacho cambió todo la confianza, nos despertábamos, como bien dije también, y digo, está, y también la expulsión de Brutti se notó también. Claro. Ahora, en el arranque le decía a Andrés, si bien no hay nada más lindo que un gol en el fútbol, ¿no?, porque es lo máximo dentro de un partido de este deporte, creo que a veces las atajadas de penales en los momentos de los partidos marcan también y casi como, se puede decir que en casos particulares como un gol, y yo creo que este fue uno de los casos. Sí, 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 es que fue como un gol, vos lo dijiste, porque si lo ayudaba a meter era otro partido distinto, totalmente distinto. Claro. ¿Qué tuvo el equipo? Hoy salió todo, porque de afuera, por ejemplo, bueno, por lo menos uno que estaba en la tribuna, vio que al equipo le salió todo, y bueno, por suerte con ese 5 a 0. Sí, sí, creo que estuvimos en la semana platicando, mentalizando, ¿no?, que teníamos que estar ahí y jugarlo, el partido teníamos que jugarlo, que aparte de la actitud, que claramente los clásicos que juegan con actitud, tenían que jugarlo y era la única forma de ganarlo. Y bueno, como decimos, salió redondo, y contento, muy contento. Claro, vos sabés que la semana pasada me tocó hablar con Diego Riolfo luego de la derrota ante Racing, y yo le comentaba, ¿no?, que en estos casos me encanta, siempre digo lo mismo, me encantaría ser entrenador, porque en cuanto a lo motivacional, yo pensaba y como, acá había que olvidarse de todo, absolutamente de todo, del partido con Defensor, del partido con Racing, y enfocalizarse en este partido, porque era muy importante en definitiva para nuestro futuro, ¿no? Sí, sí, porque aparte veníamos de perder contra ellos en el Viera 3 a 0, y fue una dura de derrota, que la mayoría también en ese partido no platé, y la vivimos. Y entonces teníamos que cambiar esa imagen, y cambiar la imagen que veníamos teniendo de la onda de derrota, que con Racing no se jugó, es la verdad, que estamos acá, ellos tampoco jugaron bien jugadas en el segundo gol, y contienen una jugada aislada, pero bueno, está, teníamos que mejorar esa imagen, y bueno, creo que se mejoró, y con un 5 a 0, histórico, ¿no? Exacto. Brunito, bueno, felicitaciones, y bueno, contento como se te nota en la voz, estamos todos. Fue bravo a marcar a Juan Manuel Oliveira, ¿no? Es muy experiente, muy alto. Fue bravo, la vez pasada iba a jugar a Tray, no me había tocado, pero sí, es flaco y alto, y fue el primer jugador que tiene mucha carrera en este fútbol. Sí, no, no, se notó que era complicado, pero ya en el segundo tiempo, por arriba le ganabas todas ya, no sé si tal vez un poco el cansancio de él, pero después él se retrasó un poco a buscar un poco más abajo la pelota, pero creo que tuviste un genial segundo tiempo, mismo cuando robaste esa pelota, ¿y pensaste ya en tirarla al arco? ¿Cómo la pensaste? Sí, y la verdad sentí dos o tres gritos de pegale, pegale, pegale. Ah, mirá. Y sí, 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 atrás como fue el cansancio, y luego también, al arco, al arco, y luego está, porque pegá, y salió redonda, salió redonda. Salió redonda. Aparte, desde muy lejos, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, me animé, me animé, no sé si fue porque estábamos 4 a 0, por la confianza que estaba redonda del partido, pero bueno, está, me animé. A ver, no sé si compartís, Pachi, pero la dirección fue fundamental, fue espectacular, tal vez con tanta distancia no llegó con la fuerza que iría, pero la dirección era perfecta, el golero estaba bien ubicado, pero bueno, no lo pudo controlar. En algo, le erró. Claro, claro. Sí, 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 de acuerdo con el modo. Porque allí, cuando la apateaste, digo, está, se animó, divino, iba al arco, y vemos que rebota en el pecho y pensamos que la tenía controlada. Cuando vemos que yo estaba justo más sobre la otra punta, y digo, fa, no podíamos creer, mismo, cuando estábamos ahí viendo el partido, hasta que no movió la red, digo, no podíamos creer, y bueno, fue un golazo, el quinto, para terminar una goleada divina de vivir en un estadio que es lindo ganar, con una rivalidad que a muchos jugadores se le nota, y bueno, sana, pero rivalidad al fin. Sí, 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 la verdad que fue divino, y del 5 a 0, creo que no me va a saber ninguno de lo que estuvimos jugando, de lo que estuvimos presentes, y bueno, de mi parte, mi primer gol en primera. Mirá, que yo te iba a preguntar. Mi primer gol, y bueno, está, por suerte, lo pude cerrar así, y bueno, histórico para el club también. Claro, Bruno, habías hecho, bueno, en inferiores, te había tocado la oportunidad de hacer un gol. Bueno, como, perdón, perdón, no te entendí. Sí, sí, en inferiores te había tocado la posibilidad o la oportunidad de hacer goles. Sí, en inferiores tuve la oportunidad, en tercera también hice uno, contra Rampla, ¿me acuerdo? Mirá. Y sí, sí, en inferiores había hecho un par, y contra Rígol justamente también en la cuarta. Ah, ¿ya le habías hecho un gol a Rígol en cuarta? Sí, a Rígol le había hecho de cabeza, ¿me acuerdo? ¿Jugando como zaguero o como lateral? Como zaguero, como zaguero. Como zaguero, bien. ¿Cómo te ves más cómodo? Sí, sí, es una pregunta que está difícil. Ahora, yo creo que también me da la confianza de que me estoy poniendo en la selección de zaguero y, bueno, está, y lo estoy haciendo de buena manera, estoy cumpliendo, creo yo. Y, bueno, está, y con los partidos te vas agarrando un poco más de confianza. Pero, bueno, está, si me toca jugar de atrás, voy a jugar de la misma manera. Claro, sí, sí. Y uno no va a faltar eso. Pero está, mientras me pongan, está todo bien. Ahora, Bruno, si no me equivoco, hoy tenías enfrente al entrenador que te hizo debutar en primera división. Sí, sí, sí. Como Jorge Giordano. Me fui a saludar a Jorge. Y agradecerlo también porque fue el que me dio la oportunidad de jugar en primera. Como lateral. Como lateral. Bueno, y este semestre como de espinales siempre soy lateral, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente. Bueno, y qué lindo, ¿no? Porque a cada uno de nosotros nos encantaría por lo menos defender a la camiseta que más queremos. Por lo menos en un partido, 10 minutos, medio tiempo, no sé. Pero, y en este tipo de partidos, encima, para aquel que le toca hacer un gol, la verdad es soñado, ¿no? Y a un pibe como vos, 19, ¿tenés o 20? 19, 19. Claro, Bruno, mágico, ¿no? Y esto te va a marcar también. Sí, sí, es que era también, este, entramos ahí y darle una alegría a ustedes, lo mejor de nosotros, porque sabemos lo que son ustedes y lo sentimos también nosotros adentro de la cancha y lo demuestran constantemente. Y, bueno, está, y se lo vio en su pasión y creo yo que estarán todos contentos en su casa y, bueno, como nosotros también. Se sentía hoy la tribuna, ¿no? Se sentía, se sentía. Mirá que se sentía más que la otra. No, no, la verdad que yo hoy lo pude vivir allí más cerca de los vagabundos y había un fervor especial, especial por un partido especial, ¿no? Me imagino, me imagino, y bueno, está, esa alegría se la dedicamos a todos ustedes también. Bueno, viene Cerro, otra vez de visita. Cerro de visita. Nunca he jugado contra Cerro de visita, pero bueno, está, ahora que luchamos, porque nos faltan dos partidos y el puesto de copa lo queremos. Está. Pará, Bruno, pero el último partido, vos jugaste en el Trocoli, ¿te expulsaron o no? Sí, pero con fe, no jugaste. Ah, con fe, tenés razón. Te expulsa mal, mal expulsado estos hits, me acuerdo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero bueno. Fue increíble. Fue increíble, que aparte, el partido siguiente, me tocaba con Nacional, que con Nacional todavía no jugué, no me había tocado la posibilidad, y era de vino para jugarlo, y me gustaba, y me gustaba, y me gustaba. Ya está, ya pasó. ¿Y ahora tampoco pudiste jugar con Nacional, porque estabas en la selección? No, ahora estaba en la selección, sí, tampoco pudo jugar. Mirá vos, lo que son las cosas. Bueno, Bruno, bueno, hay que descansar. ¿Ahora cuándo arrancan? ¿El martes? Ahora el martes, pero nosotros mañana tenemos con la selección. Ah, mirá, no parás. ¿Y vuelven el jueves? Y volvemos el jueves a vos, claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, Panchito Ginela está desgarrado, pero también está el Papo y Mauro. Sí, sí, no sé si sabían que el pancho del todo lo operaron de la rodilla del perico. Salió todo bien, ¿no? Salió todo bien, salió todo bien. Mirá. Ya está. Aparte, yo te puedo hablar con propiedad, porque me hicieron dos artroscopías, una en cada rodilla, así que eso es una recuperación bastante sencilla. Mirá, bueno, está, entonces, esperarlo que también de forma parte de esto, que yo viví seis años, cinco años con él de juvenil, y bueno, está, esperarlo, esperarlo. Y está, con Papo y Mauro también estamos ahí ahora al final. Bueno, qué bueno nos alegra a todos realmente. Bruno, te mandamos un saludo, gracias por estar acá en Sintonía Bohemia, gracias por la gran alegría que nos dieron esta tarde, y bueno, esperar una victoria y la confirmación de Wander nuevamente otro año consecutivo en una Copa Internacional. Así que nada, que sigan los éxitos, y ojalá el domingo también nos encontremos con otra victoria. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos por ahí, por la radio. Sí, esperemos seguir con la victoria contra Cerro de Libero, y bueno, está, y cerrar un año aquí. Que fue de altos y bajos, pero bueno, cerrar el año de mejor manera. Espectacular, Bruno, la verdad, muchísimas gracias, y bueno, a disfrutar con la familia. A disfrutar, a disfrutar de la victoria. Un abrazo, chau, chau. Bruno Méndez, uno de los zagueros de Wander, que hoy se despachó con el quinto.